De tantos hombres, de la gente de Macedo, arrancó señores, arrancó el de Madariaga, el gallano, la cogotó Samuel, le buscó la veriga, el zurdo pa' castigar, se emociona San Luis, mira que topada, el país lo aplaude, para vos, chocho viejo, tu hijo se representa en el Revenquilajipuela, esa sangre bien machaza. Seguro dos lagrimones, del chocho allá en su rancho, que a lo largo y a lo ancho, la invaden las emociones, yo dedico mis canciones, al hombre que está aquí, y como lo veo feliz, vaya mi canto también, en la fiesta del Calden, en el suelo de San Luis.